La actualidad, noticias, entrevistas, con lo más importante, tu punto de vista. Bien pues, ya se lo presenté, Claudio Mora Sangüesa, jefe de la UTP del Liceo Agrícola de la Patagonia. Mañana van a estar los chiquillos de un proyecto que conocí en el Inacapa hace un poquito más de un mes, y que es cultivo de morillas, que es morilla, ¿no? No, no es morilla, bueno, pero es un hongo, hongo ostra, eso es, o chitaque creo que se llama también. Sí, chitaque se llama el proyecto. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, muy bien, sí, muchas gracias por la invitación. Mañana están con esos chicos y hay otra experiencia que también han ido socializando de la Escuela Agrícola, ¿no? Mañana estamos, bueno, con ese proyecto y también con el proyecto Invernadero Tecnificado, Invertec 2.0. Mira, oye, ¿qué tal ha sido la experiencia de incorporar esta lista del emprendimiento a la formación dual? Ustedes trabajan poca parte del tiempo en aula, mucha parte del tiempo en terreno, este es un liceo agrícola que además incorporó la especialidad de electricidad, y los chiquillos han asimilado bien esto de poder emprender, de poder mostrar, digamos, en este formato lo que hacen cotidianamente en el campo, por ejemplo, como los chiquillos del... Sí, la verdad que hemos tenido buena recepción y cada vez son más los alumnos que se interesan por poder realizar o presentar proyectos en distintas áreas que tienen relación con lo que ellos están estudiando. Y también es importante, nosotros recalcamos el hecho de que con el tiempo también hemos ido logrando poder mezclar estas dos áreas, estas dos grandes ramas que tenemos en el liceo, que es tanto la parte agropecuaria como el área eléctrica, y desarrollar proyectos en conjunto, que es sumamente importante, porque nos ayuda a nosotros también a crear una comunidad también más unida de cierta manera y que sociabilicen mejor ambas especialidades. Claro, lo más conocido de la escuela o del liceo es la parte agropecuaria, pero también esta nueva especialidad, la electricidad, ha dado muchas satisfacciones. Nosotros estuvimos hace un par de semanas con los chiquillos que fueron al concurso de Festo y a otra competencia también donde... A Worsky. Exactamente. Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia de pasar de cosas netamente del campo a esto de la electricidad? También ha sido un buen aliado para ustedes. Entiendo que la empresa eléctrica fue la que también ahí apadrinó un poco partir con esto, ¿no? Mira, la verdad que ha sido un camino por momentos complejo porque efectivamente, como tú mencionas, la parte agropecuaria es la que caracteriza al liceo y es un sello muy potente que tiene nuestro establecimiento, pero poco a poco se ha ido abriendo camino y yo creo que también un poco como corresponde una especialidad nueva, ¿ya? Y hemos efectivamente, como tú mencionabas, hemos tenido logros importantísimos en los últimos dos años en donde hemos logrado estar ahí en los primeros lugares en distintas mediciones a nivel nacional con alumnos del establecimiento, cosa que la verdad nos tiene bastante satisfechos y sobre todo pensando en que esto es un refuerzo sumamente importante para los alumnos y no quiero referirme solamente a los alumnos de nuestro establecimiento, para los alumnos de esta región. Que ellos se puedan haber, se midieron con alumnos de otras regiones y además con alumnos de educación superior y hayan logrado estar por sobre el rendimiento de ellos. La verdad que en algún momento reconozco que quizás era impensado, pero ahora que ya nos estamos acostumbrando a esos logros es muy satisfactorio. ¿Los chiquillos cuando llegan al liceo van con la claridad de que quieren trabajar en cosas de campo o hay chicos que llegan a experimentar y se entusiasman un poco más con el tema de la libertad, de trabajar en una pradera, trabajar en un lugar, digamos, donde el aula es muy distinta o muy atípica a lo que es tradicionalmente? ¿Eso los motiva harto a ellos también, el poder tener ese contacto con la naturaleza? Sí, de todas maneras, porque generalmente los alumnos cuando uno los entrevista o cuando van a conocer el liceo, mencionan que su gran motivación es poder estar y recibir esas clases en el campo, en la tierra donde ellos pueden efectivamente realizar las actividades prácticas. De hecho, hace un momento atrás estuve conversando con una apoderada que estaba interesada en llevar a su hijo y la verdad que mencionaba que eso es lo que más le llamaba la atención al muchacho. El poder, si bien recibir información de manera teórica, pero poder llevarla a la práctica rápidamente. La especialización en temas agrícolas está también con subespecialidades. Yo he pillado chiquillos y chiquillas vinculados al tema ovino, otros más a los ovinos, otros más a la producción de hortalizas. Hay diversidad también en esta mirada, ¿no? Exactamente. Y pasa un poco lo que ocurre en las carreras universitarias, que uno a veces va marcando un camino. Dentro de tu propia carrera tú vas marcando un camino, ¿cierto? Por algo que o tienes facilidad, te interesa o definitivamente a veces tienes algún vínculo anterior que te lleva un poco a marcar esa ruta. En este caso, como dices tú, efectivamente está el tema de lechería, está el tema de hortalizas, los ovinos y que en realidad marcan diferencias a veces entre el alumnado, ¿ya? En el sentido de que hay intereses distintos, ¿cierto? ¿En qué momento los chicos optan por definir una especialidad o tienen que entrar con la claridad de que quieren seguir el tema agrícola o el tema electricidad? No, no, no. Si bien ellos pueden mostrarse mayormente interesados o pensar después en desarrollar algo a futuro, dentro del establecimiento los alumnos pasan sí o sí por todas las áreas. No hay una decisión dentro de la carrera que ellos tomen. No sé, yo me voy a especializar en lechería dentro de estos cuatro años que ellos están con nosotros. Eso sí lo pueden hacer más adelante, una vez que entran a la educación superior, pero en el caso nuestro tienen que pasar sí o sí por la pincelada completa, digamos. Claro. Esta chica que se va a Nueva Zelanda, que es sin duda un muy buen ejemplo para poner en valor a lo que se puede llegar cuando uno se dedica. Me contaba que ella iba a especializarse precisamente en lechería. Cuéntanos un poco la historia de esta chica. ¿Cuál era el apellido? Quinchén. Quinchén. Ella es de Puerto Aysén ella. Es de Puerto Aysén. Estudian con régimen de internado acá. Exactamente. O sea, es muy valorable el logro que ella obtuvo, ¿cierto? Exacto. Porque en realidad el sacrificio de cuatro años ya se ve culminado, digamos, con una tremenda... Y una década larga. Es un año académico donde ella va a adquirir mucha experiencia y a conocer, a tener o adquirir conocimientos que en realidad quizás acá en nuestro país no hubiesen estado a la mano. Entonces, es un cambio de vida. Definitivamente ella va a llegar con una visión muy distinta de muchas cosas. Así que estamos sumamente orgullosos. Específicamente también porque ella ha demostrado durante estos cuatro años que se ha ido preparando para esto. Si bien esto fue un concurso donde hay una elección de muchos participantes a nivel nacional, uno siempre espera que alumnos como ella logren este tipo o tengan este tipo de logro. Claro, un concurso además donde no hay un cupo asignado de becas para la región de Aysenia. Tiene que pelear con todos los postulantes, en el fondo. Con todos los postulantes. Manejarse bien en inglés y todo ese tema se hilvana o se encadena con este otro programa, el Access que ustedes tienen también, que es precisamente para potenciar eso. Hay campamentos también en invierno y verano, ¿no? Sí, justamente hace un momento atrás estábamos conversando. Mañana la gente de Access de nuestro establecimiento se va a hacer rocastillo. Estamos invitados a una actividad costumbrista. También aprovechamos de saludar a la gente de esa localidad que nos invitó por segundo año consecutivo. Los alumnos van, después hacen sus presentaciones de todas las experiencias que obtienen allá en inglés y en el fondo es una manera de motivarlo. En el caso de Cristina, ella desde primero o segundo medio ya empezó a participar de los campamentos de inglés en los cuales la corporación nos brinda un campamento de iniciación y luego un campamento avanzado. El año pasado tuvimos dos alumnos que, sin ir más allá, estuvieron, y hay que mencionarlo, estuvieron en Iquique en un campamento durante 20 días. Entonces, la inyección a los alumnos de motivación para que practiquen el inglés es fuerte. Y uno de los requisitos justamente de esta beca, requisito interno como corporación de educación, es que nuestros alumnos que postulan deben tener estos campamentos. Y además, en el caso nuestro, tenemos este programa que estamos asociados con la gente de Estados Unidos, con la embajada, para denominado AXIS. Oye, cuéntanos de este concepto de internado como que se ha ido perdiendo, pero en Aysén hay muchos todavía, hay escuelas rurales con internado, pero esta es una escuela que imparte enseñanza media. En el internado los chicos no solo duermen, sino que también hacen como una vida más familiar en sus horas de esparcimiento o de ocio, ¿no? Ellos tienen, es como su segundo hogar en el fondo de esto. Sí, exactamente. Bueno, los que tuvimos la oportunidad de estar internos, yo estuve internos en Temuco, sabemos que, bueno, dejar a la familia los días domingos para estar toda la semana afuera requiere sí o sí de una adaptación en el otro lugar. Y eso va de la mano de poder generar vínculos y poder tener también una buena convivencia. Esos son aprendizajes que, si no los logras consolidar, se te hace doblemente difícil poder mantenerte en un internado. Ahora, la gente que trabaja ahí también se preocupa porque entiende del sacrificio y de la lejanía de muchos chicos. Si bien Cristina en este caso era de Puerto Aysén, tenemos chicos de Jutaleufú que viajan durante el semestre dos veces al año a su casa, niños de primero medio. Entonces, es un sacrificio no menor. Es una vida distinta, pero cuando tú ya logras pasar las etapas, miras hacia atrás y te das cuenta de todo el aprendizaje que te entregó el estar internado. Hay harto chiquillo que es del interior en el fondo, o sea, de localidades bien apartadas, ¿no? Sí, Billo Higgins, y como te decía, Futaleufú, tenemos de Cochran. ¿Y ellos no van el fin de semana a sus casas? No, 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 se van, se van. Ahora, claro, el internado en este caso funciona de lunes a viernes, anterior, hace tiempo atrás funcionaba la semana completa, pero hoy en día los alumnos tienen la posibilidad de el viernes, sábado y el domingo, parte del domingo, estar en residencia. Hay gente que los recibe durante el fin de semana, entonces al menos tienen esa posibilidad de cambiar de ambiente también, de venir a la ciudad. Oye, y tu experiencia en estos años en el Liceo Agrícola, esta modalidad de enseñanza, la técnico profesional, ¿cómo la ves? ¿Tiene un interés permanente? Los chicos como que se agotan de repente de esta y quieren algo más tradicional. ¿Cómo ves tú desde la experiencia pedagógica, el tema de esta enseñanza dual, que es en el fondo aprender haciendo en el fondo, estar ahí como en teoría y práctica permanente, es un buen método, es un buen método. Las cifras son bien tajantes, casi la mitad de los alumnos que están hoy día en la región en la enseñanza secundaria están en modalidad técnico, técnica en recorte. Sí, lo que pasa es que, bueno, hoy en día también la modalidad técnica ha variado de cierta manera en el sentido de que los alumnos no solamente, su interés mayor es salir directamente al trabajo. Hoy en día también lo toman como una herramienta de preparación como un apresto, claro. De educación superior. Y la verdad que hemos tenido casos, y cada vez son más, los que logran entrar a la educación superior, mantenerse, y una vez que están dentro también se dan cuenta de que hay muchas cosas que se les hacen mucho más fácil cuando las carreras son afín. En este caso, Inacapa acá tiene carreras que son afín con la especialidad agropecuaria. Por lo tanto, nosotros también, hoy en día, intentamos de que los alumnos cada vez se entusiasmen y lo vemos. Ha cambiado el tiempo, yo creo, en los últimos seis, siete años, los alumnos quieren ya dar ese otro paso. Ahora, el tema de la educación, el aprender haciendo, lógicamente para los alumnos resulta mucho más atractivo. Y eso seguramente también es un gancho para muchos de los alumnos. Como dices tú, tenemos un porcentaje muy alto de alumnos en la educación técnico-profesional. Y sobre todo nosotros como establecimiento que, a diferencia de la gran mayoría de los establecimientos técnicos profesionales, comenzamos nuestra especialización en primero. La gran mayoría lo hacen tercero. Por lo tanto, también ese es un plus adicional que tiene nuestro liceo y que la verdad que es muy valorado por los alumnos. También debo reconocer que ellos siempre quieren más y quieren tener más horas de práctica, pero a veces se les explica lo importante que es la parte teórica. El estar bajo este paraguas de SNAEDUCA, que es la Sociedad Nacional de Agricultura, a través de su departamento para el tema de la educación, también les permite a los chicos movilidad en caso de cualquier cosa. Hay una red de escuelas agrícolas prácticamente de norte hasta el extremo. Esta es la más austral, entiendo, la de Coyhaique, ¿no? Exactamente. Y hoy día, de hecho, me decías tú, un director del norte acá. Exactamente. Fue en algún momento también jefe de unidad técnica pedagógica de este liceo. César Gavilán, que seguramente mucha gente lo recuerda. Él está en alto auspicio que debe ser la escuela de más al norte también de SNAEDUCA. Se trasladó de extremo a extremo. Sí. No, bueno, así es. Tenemos casos este año, especialmente de los años que yo vivo trabajando, hemos tenido dos alumnos que llegaron de escuelas del norte, digamos, en este caso de La Unión, uno. El otro chico se vino desde Chillán a nuestro establecimiento. Porque eran alumnos, me recuerdo, uno de Chile chico que estaba estudiando en el norte y en realidad tuvo temas de lejanía con la familia y decidió venirse a la escuela nuestra y lógicamente no hay ningún problema porque sigue el plan de estudio. ¿Cómo lo hace o cómo lo hacía? Porque entiendo que con el nuevo sistema de admisión han cambiado un poco las reglas del juego. Un chiquillo que está en Cocra, en Ojin, o lejos de Coyhaique para poder averiguar, indagar, cachurar un poco cómo puede llegar al Liceo Agrícola a ustedes. Le envían información. Antes se hacían giras, recuerdo, iban a terreno, hacían charlas. ¿Cómo hoy día está esta interacción? Mira, la verdad que aún las giras se hacen. Nosotros estuvimos ahora en junio participando de algunas actividades en Cocra, hacia el sur, lo más lejos que estuvimos. Se pasó por Cerro Castillo, se pasó por Tibañe y en el norte también fuimos a Futa, fuimos un grupo de profesionales que estuvo en la Junta, en Chaitén, haciendo promoción, que en el fondo es efectivamente acercar un poco qué es lo que es el Liceo Agrícola a los alumnos que si bien hoy día tienen acceso al Internet, siempre está la posibilidad de entregar un poquito más de la realidad cuando tú te acercas y puedes conversar con ellos. Perfecto. Lo de mañana para ir ya cerrando, los chicos van a mostrar su proyecto, el Chitaque y el del Invernadero, pero también ellos manejan información si algún par les dice oye, ¿cómo es la cosa en la escuela agrícola? ¿Cómo se vive? ¿Qué onda estar ahí? Ellos manejan, son también promotores del plantel en el fondo, ¿no? Sí, de todas maneras, hoy día tuvimos la presencia de unos niños que andaban viendo temas matrículas en el Liceo, se encontraban con unos alumnos que participan en el proyecto y él lo primero que le dijo vente al Liceo porque es genial, se hacen muchas cosas, por lo tanto, la idea nuestra además que presenten sus proyectos es que también ellos son nuestros promotores. Y también es importante señalar que va a ser la última aparición de la mayoría de ellos que son alumnos que se nos van. Son alumnos de cuarto medio y ellos terminan este viernes sus clases y quisieron sin ningún problema estar presentes. Eso habla de que están súper comprometidos y desde aquí también aprovecho de saludar a los chicos y agradecer por todo el trabajo que han hecho durante estos años y ver el cambio que ellos han tenido también como personas. Lo último, ¿hay interacción entre los planteles técnicos profesionales de la región? ¿Se vinculan por determinados temas? Claro, algunos tienen especialidades vinculadas al mar, otras al turismo, ustedes al tema agropecuario y eléctrico, pero ¿hay como una mesa o alguna coordinación donde de repente se conversen temas propios de la enseñanza ATP? Sí, el año pasado de hecho participamos en un par de actividades pero creo yo que a mi parecer es poco. O sea, nosotros debiésemos tener un poquito más de participación y como agrupación quizás de generar mayor cantidad de actividades para nuestros alumnos y para que también la comunidad entienda de qué se trata en efecto la educación técnico y profesional. Nosotros hemos generado el año pasado hicimos algo de debate que también la red nos estamos nosotros participando Claro, los debates SNA. Participamos de los debates de la red y queremos que los alumnos no solamente participen de aquel debate participamos acá en el de Libera y ahí estamos porque a veces uno genera invitación y no siempre recibe vuelta con el mismo entusiasmo la posibilidad de participar pero bueno hay que seguir insistiendo Perfecto mañana los chiquillos estarán desde temprano hasta comenzamos a instalarnos a las 9 y la feria comienza a las 10 hasta las 5 de la tarde no hemos entendido que hoy en día estaríamos desmontando Perfecto y ahí va a estar este famoso proyecto Chitake Chitake con su expositor que lamentablemente hoy día no nos pudo compartir además que la otra vez que estuvimos con ellos en Inacap estaban muy contentos porque les había resultado o sea están no sé cómo el concepto técnico pero prendieron los hongos y están ahí había producción claro y están como en una es como una cama de heno ¿no? de paja eso es bien interesante y un hongo que vale harta plata y muy rico por lo demás ya lo hemos probado y la verdad que es muy bueno Perfecto esta vez en este momento no hay producción vamos a tener algunas imágenes de lo que había van a estar ahí como dices tú el alimento digamos donde se siembra en esta espora pero no tenemos en este momento como en esa fecha el producto tan notorio y si esto resulta se puede ya transformar en una actividad complementaria digamos lo que los chiquillos en la escuela hacen es la idea está en lugar de hecho delante tuvimos conversaciones con unas niñas de tercero medio que están muy interesadas unas chicas de coca muy interesadas en poder ellas continuar con este proyecto así que que eso es lo ideal cuando se hacen este tipo de iniciativas y este hongo es de uso gastronómico o sea ustedes lo podrían vender a los restaurantes especializados y más es un buen negocio rentable esa es la idea de este proyecto bien pues que bueno que así sea mañana nos veremos ahí con los chiquillos de la escuela agrícola y todos los demás que estén participando y la próxima semana me repites en el dreams también una feria la próxima semana estamos ya presentando lo que son las especialidades ya en la feria de educación técnico profesional donde cada establecimiento va a mostrar todo como la feria que hace el san felipe con las universidades que van a mostrar su oferta entonces vamos a estar en varios colegios todos los de la región tengo entendido el año pasado esta feria se realizó en el gimnasio fiscal resultó bastante buena tuvimos el problema que se hizo muy tarde y algunos colegios ya estaban yendo y no tuvimos tanta presencia de alumnos de básica que es la idea que conozcan la oferta pero este año esperemos que no sea así que vayan mucho en el dreams en el tercer piso del casino dream a partir del día miércoles el otro miércoles 14 también tengo entendido como las 9 de la mañana 9 y media de la mañana debería estar funcionando estar ahí presente así que vamos a estar con los agropecuarios y los eléctricos eso gracias Claudio por tu visita que tengas buen regreso y nos vemos mañana seguramente estaremos reporteando esta actividad en la plaza de armas agradecer la invitación también a ustedes bien pues Claudio Mora el jefe de la unidad técnico pedagógica la UTP del liceo agrícola eso nos faltó liceo o escuela liceo agrícola de la patagonia liceo agrícola de la patagonia que nos vino a contar de la presencia de los chiquillos mañana en una actividad que ponen valor los emprendimientos precisamente de este plantel y de muchos otros que están en esa dirección vamos a la música no tengo idea José Alexis Sánchez está a cargo del tema así que después de escuchar la canción les digo de qué se trató ¿Qué es lo que se trató? ¿Qué es lo que se trató?